¿Cómo continúan los basureros por toda la ciudad de Santiago de Cuba? La situación con la basura es un grave problema a nivel nacional. Durante los últimos días, la UPAGU ha estado reportando sobre grandes basureros que afectan repartos de la ciudad de Santiago de Cuba. Hace apenas dos días, publicamos un video de aguas albañales y basureros en torno a un círculo infantil en el reparto Vistahermosa. Esta vez, un basurero frente a otro círculo infantil. Giordani Chávez, ¿dónde está ubicado este círculo infantil? Este círculo infantil está ubicado en el reparto 30 de noviembre. Se llama Antonio Fernández León. Así se llama el círculo infantil. Muy poca preocupación de las autoridades del régimen catrista acá en Santiago de Cuba por la salud de los niños. No se preocupa por eliminar estos basureros y sobre todo estos basureros cercanos a círculos infantiles, a escuelas, a hospitales, a consultorios de la familia. Espósito, Lázaro Espósito, el primer secretario del Partido Comunista, no se encargan de eliminarlo, de velar, porque esto no continúa sucediendo. Los dirigentes de la Asamblea Provincial y de la Asamblea Municipal del Poder Popular tampoco lo hacen los delegados del Poder Popular en cada barrio. Por eso la necesidad de cambios propuestos en Cuba. Por eso decimos no al proyecto de constitución de la tiranía y sí a Cuba decide.